Esto es Televistazo en la Comunidad. Siete de la mañana con 31 minutos. Gracias, gracias, gracias siempre, mis queridos vecinos, por sintonizarnos aquí en Ecuadice en su espacio de Televistazo en la Comunidad. Queremos recordarles a quienes ya van a salir en los próximos minutos de sus casas, tienen que dirigirse a la universidad, a sus distintos trabajos o cualquier diligencia que deban realizar. Es que desde las nueve de la mañana, nueve de la mañana, habrá cierres viales en las calles Guatemala y Buga por el desfile de Confraternidad de San Juan en el centro de la ciudad. Así que, por favor, recuerden esa información y también no se vayan a olvidar, por favor, del pico y placa que comienza a regir a partir, ya comenzó a regir desde las seis de la mañana y va hasta las nueve y treinta, si las placas de su vehículo terminan en los números nueve o cero. La restricción vehicular se retoma a partir de las cuatro de la tarde. Hoy se espera, Alejandra, que haya bastante tráfico, sobre todo tomando en cuenta que se pronostican lluvias en distintos puntos de la ciudad a partir de las dos de la tarde. Aquí le damos toda esta información para que usted desde ya, desde tempranito, se organice en su día, justamente tomando en cuenta que el comercio se reactiva en las próximas horas por el Día del Padre que se celebra en el Ecuador este domingo. Lluvia, es viernes, ya lo decíamos también, se celebra el Día del Padre, que no es feriado, pero en mi caso me vienen a visitar, entonces para mí desde hoy es como un feriado, así que a estar muy pendientes para evitar multas y también no quedarnos sin nuestro vehículo. Pero son las siete de la mañana con treinta y dos minutos. Vamos con la información. Un taco de dinamita fue hallado debajo de un banco, a pocos metros del escenario, donde iba a cantar el artista mexicano Cristian Nodal ayer en Machala. La alerta causó pánico entre los miles de asistentes al tercer día de conciertos por los 200 años de cantonización de la capital lorense. Fabricio Lapo amplía la información. Treinta minutos después de que empezó el tercer día del Festival Machala Vive la Música, se reportó una alarma de bomba que causó la suspensión temporal del evento. La alerta despertó el pánico entre los 50 mil asistentes que se dieron cita para el concierto del mexicano Cristian Nodal. A las siete de la noche iniciaron las presentaciones. La artista Katy Barreto tenía dos minutos sobre el escenario cuando se cortó la transmisión. Una mujer avisó que debajo de un banco, a cinco metros de la tarima, había un explosivo. Los asistentes corrían de un lado a otro, mientras personal del grupo de intervención y rescate IRI acordonó la zona para retirar el taco de dinamita. Se cerró el acceso para que no sigan ingresando más personas hasta que se tuvo control. La policía hizo un barrido, hizo un reconocimiento de los diferentes sectores y luego de un análisis y una reunión que se dio en el puesto de mando unificado, se permitió que se continúe con el evento. Luego de una hora, el show por los 200 años de cantonización se retomó. Los 700 policías asignados al sitio redoblaron las medidas de seguridad. Según el intendente de policía de El Oro, Boris Carrión, el control de seguridad fue vulnerado. Como todo tipo de evento, no se puede eliminar por completo el riesgo, se lo minimiza. En este caso, pues sirvió como una advertencia. La policía evitó dar declaraciones, pero se conoció que el taco de dinamita era de 20 centímetros y tenía una mecha lenta. Tras este incidente, hoy el puesto de mando unificado conformado por gobernación, policía, militares, bomberos, gestión de riesgo y municipio de Machala se reunirán para analizar si continúan los conciertos previstos hasta el sábado. 7 de la mañana con 35 minutos y hablando de eventos, 12 personas resultaron heridas al caer desde unas gradas de un circo ubicado en la parroquia de Amaguaña, en el cantón Rumiñahue, específicamente en la zona del Valle de los Chillos. El cuerpo de bomberos atendió esta emergencia que duró aproximadamente una hora. Este sitio fue clausurado por no contar con los permisos correspondientes para su funcionamiento. 7 de la mañana con 36 minutos, lamentablemente la inseguridad, la delincuencia sigue afectando, golpea a distintos barrios de Quito, Alejandra, en la mayoría, en la mayoría de las zonas. A diario reportamos. Totalmente, siempre hay este tipo de situaciones que nos preocupa porque todos hemos sido víctimas de la delincuencia en algún momento y seguimos saliendo a las calles de Quito con miedo, a pie con nuestros vehículos. En la avenida América y Ramírez Dávalos, en el norte de la ciudad, persisten los temores por asaltos. Ahí siempre ocurren robos a las personas. Por esa razón, Andreita Marín se desplazó hasta ese lugar para conocer sobre las denuncias de los vecinos. Andreita, ¿qué nos puedes contar? Te escuchamos. Ale, Juanca, vecinos, muy buenos días. Es lamentable, como ustedes señalan, es un mal que ya está regado por toda la ciudad, la inseguridad, la delincuencia. Este es un punto muy conflictivo porque además es muy concurrido. Hay un establecido, una institución de educación superior, tremendamente concurrida y por aquí hay un ir y venir de personas, de buses, de vehículos aquí en la avenida América Arteria Principal, de aquí de la capital, y Ramírez Dávalos. Tenemos aquí incluso un puente pertonal bajo el puente, nuestro vecino Luis Herazo, que siempre está aquí. Usted, mi vecino Luis, buenos días. Usted trabaja acá y tiene visión de todo. Usted sabe todo lo que pasa acá y qué está ocurriendo con el tema de inseguridad. Muy buenos días. Muy buenos días. Como acabo de mencionar, sobre inseguridad, verdaderamente es aquí un total caos. Se roban de mañana, tarde y noche, se han dado a robar. ¿Por qué? Se analiza esto porque no hay una garantía para el ciudadano que trabaje y que gana honradamente. Entonces, en las mañanas a veces vienen gente morena, gente de la costa, venezolanos, sin demigrar a nadie, pero vienen venezolanos y quieren asaltar a la brava. Entonces, constantemente se ve ahora una nueva modalidad. No se sabrán, pero se hacen en la esquina de la... Hasta acá, hacia acá, de las Ramírez Dávalos, se hacen como es que entregan hojas volantes o venden plástico, pero le ven que está bajado el vidrio y le arranchan lo que tienen. Y salen... Nosotros de aquí hemos actuado, este barrio es organizado, y hemos actuado con la seguridad, no de mandarles presos, sino mandarles garroteando. ¿Por qué? Porque vemos que no hay, no hay una justicia que nos ampare a los ciudadanos que trabajamos y llevamos el sustento diario con el sudor de la frente. Todo eso es que en la noche se está viendo que ya vienen a diario en la moto y ahí les cogen a un grupo de delincuentes debajo de la visera que está al frente nuestro, ahí les cogen y se bajan en la moto y con arma de fuego les arrinconan a los jóvenes y les van quitando los teléfonos o lo que lleven. Entonces, la inseguridad es total aquí. Además de eso, quiero hacer no una denuncia, sino un aviso previo a los... que se encargan de la universidad sobre esto que está pasando, ya se ha pasado de la raya, porque todos los días es desde la Olloa, más o menos de la mitad de la Olloa, hasta la San Gregorio, todito esto y hasta la piedra que decimos nosotros, antes era el Redondel, se han dado a hacer cantinas, bares y son los mismos de estudiantes. Hizo mal el anterior director de la universidad, hizo mal en cerrar la puerta principal que está ahí, hizo mal el municipio en cerrar esa puerta del cual los estudiantes utilizaban el puente peatonal. Entonces, veo que no tienen una estructura o veo que no tienen una visualización. Esto va dirigido por el compañero alcalde, que debe permitir que la puerta de la universidad se abra para que los estudiantes ingresen y salgan por ahí. Que utilicen el puente peatonal. Claro, que utilicen el puente peatonal. Y que esa puerta del corredor se abra normalmente como era antes. ¿Por qué? Porque ya le digo, salían los estudiantes y bajaban por aquí, cogían tanto para sur como para norte, se dividían. Entonces, esto ha quedado totalmente abandonado, desolado, como usted acaba de ver. ¿Y eso origina también la inseguridad? Eso origina la inseguridad total de los robos a diario que se ven. ¿En este punto? En este punto, en el punto de la Marchena, en el punto de la universidad, ya digo, caos total. ¿Amenazas? Amenazas frontales, se enfrentan. La noche vienen con moto y asaltan ahí. Son, según los rasgos, me dijeron que son colombianos. Gracias, mi vecino Luis. Gracias. Completa la información que nos brinda el vecino de este punto. Lamentablemente, está ocurriendo muchos incidentes de inseguridad en la Marchena, acá en la Ramírez Dávalos, en plena América. Es necesario que se ponga ojo a este lugar, es muy concurrido, como lo decimos. Hay estudiantes, gran cantidad de personas, de vehículos, y ya lo que nos comenta esa modalidad. Personas que utilizan como cortina, están repartiendo hojas y atacan a los vehículos. Nosotros nos despedimos con este llamado. Muy buenos días. Comunidad virtual. 7 de la mañana con 41 minutos, denuncias, comentarios, sugerencias. Este espacio, queridos vecinos, desde ustedes, para conocer qué ocurre en cada sector. Y vamos a iniciar con la denuncia que nos envía Dayana Morales, quien pide que se revise la calidad del servicio que se brinda a los pasajeros. ¿En dónde? En la terminal de La Ofelia. Bueno, no es la primera vez queja de usuarios, pero sí, en reiteradas ocasiones, pasa esto. Miren ustedes, una enorme fila. Él comenta que todos los días las filas de usuarios son muy largas y que los buses ingresan en exceso la cantidad de pasajeros. A esto hay que sumarle que la frecuencia con la que vienen los buses es de alrededor de 25 minutos. Por eso pido a las autoridades municipales, regulen este servicio. Es muy importante, por favor, precisamente para que sea un servicio que le sirva al usuario, a los miles de vecinos que todos los días necesitan este transporte para poder ir a sus trabajos, los estudiantes para poder ir a sus instituciones educativas, y por supuesto también para quienes queremos trasladarnos de un lugar a otro. Así que, por favor, aquí tenemos la denuncia de Dayana Morales. Ella nos dice que hay problemas en el servicio público de transporte en la estación de La Ofelia porque no hay la atención adecuada y también el número y cantidad de buses necesarios para poder trasladar a todas las personas. Y por supuesto, por eso vemos después que estos buses van, pero abarrotados de personas, y realmente no es la manera que se debe brindar el servicio al usuario. Seguimos con la siguiente denuncia que nos envía Soledad Rivera y ella se ha puesto en contacto con nosotros porque nos cuenta que hay un espacio público olvidado, que no ha recibido el mantenimiento adecuado y ahora es una guarida para personas ajenas al sector. Esto ha provocado el incremento de la inseguridad en la zona. Además, en la calle todas las luminarias están quemadas y esto, por supuesto, también crea zozobra en los moradores, no pueden caminar tranquilos. Esto está ubicado en la calle Agoyán y García Moreno. Recuerde, Agoyán y García Moreno. Por eso pida atención a la empresa de obras públicas y por supuesto también a la empresa eléctrica para dar atención a este punto crítico de la ciudad. Nos ha enviado una imagen para que ustedes puedan ver. Miren la cantidad de arbustos que hay y por supuesto la maleza. Pasar por ahí realmente es peligroso, mucho más si es que no hay las luminarias. Vamos a reiterar, esto es en el panecillo, Agoyán y García Moreno. Falta de mantenimiento y por supuesto también falta de iluminación en esta zona específicamente. Y vamos con nuestra última denuncia que nos llega desde el sector de Hoyacoto. Francisco Díaz cuenta que la quebrada está siendo utilizada como botadero de basura. Por eso solicita a los moradores colocar los desperdicios en los tachos y sacarlos en los horarios indicados por EMACEO. Esto es importante, la buena vecindad, por favor. De igual manera solicita a las autoridades sanciones para quienes no acaten las medidas. Esto es importante. Así que ahí estamos viendo la fotografía que detalla perfectamente lo que está ocurriendo. Ahí estamos viendo Francisco Díaz. Dicen la quebrada de Hoyacoto. Las personas sacan la basura. Y también esto es un trabajo en conjunto. Tanto las autoridades pero también la comunidad. Por eso cuando viene la época de lluvia, las quebradas colapsan, hay deslizamiento de tierra, se taponan y también arrastran la cantidad de desperdicios. En este caso, como estamos viendo, miren ustedes, llena de basura totalmente. Francisco Díaz desde Hoyacoto, muchísimas gracias por su mensaje. Y a todos ustedes, queridos vecinos, por ser parte de nuestra comunidad virtual. Si tiene algún inconveniente en su barrio, puede escribirnos a nuestra línea directa en WhatsApp. ¿Cuál es? El 0997525492. Yo sé que usted se la sabe. Nosotros la recordamos siempre para que la tenga ahí anotadita en el cuaderno de apuntes donde usted tiene todos los números de emergencia. Bueno, pues ahí póngala porque nosotros estamos atentos. También puede escanear el código QR que aparece en pantalla. El que está aquí. Usted simplemente acerca la camarita de su celular y va directamente a nuestro chat que está habilitado siempre. 24 horas del día, 7 días de la semana para nosotros dar a conocer lo que ocurre en su sector. Cosas malas, pero también cosas positivas que se hacen dentro de nuestro barrio. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Mi nota. Queremos denunciar que en este terreno que está junto a nuestro conjunto, la pared está por colapsar porque esta empresa que es una empresa de transportes llamada Reina del Páramo no tiene alcantarillado y cuando llueve y todas las aguas hervidas pasan a nuestro conjunto y nos preocupa porque el muro puede colapsar. Ojalá las autoridades nos ayuden. Soy Mónica Gallardo y esta es mi nota. Mi nota. 7 de la mañana con 46 minutos. ¿Y quién dice que los padres de familia no pueden realizar las compras de frutas, de verduras, de cárnicos? Por eso los vecinos siguen impulsando la actividad económica en estas fechas especiales y nos trasladamos en vivo hasta el mercado Iñaquito, en el norte de la ciudad. Ahí la tenemos en pantalla a nuestra querida vecina caserita Jocelyn Garcos que nos invita a visitar este lugar. ¿Por qué mi vecina Jocelyn? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Estamos aquí para hacerles la cordial invitación que vengan al Mercado La Carolina a hacer el gasto para el Día del Padre, para que festejen en sus casas, sus hogares. Acá tenemos de todo. Tenemos todo lo que son hortalizas, legumbres, tenemos frutas, tenemos hierbas medicinales para que le hagan una buena limpia al papito de la casa. Tenemos también todo lo que son tubérculos. Tenemos abarrotes, tenemos arroz, tenemos los granos, tenemos también las carnes, los pollos, los mariscos en las tercenas y ¿por qué no? A las que no nos gusta cocinar en casita también tenemos la sección de alimentos preparados para que vengan y se coman un buen hornado, ¿no? Por acá. Mi Bessi, mi Bessi Jocelyn, qué bueno que aclaro porque yo... Esa, Juan Carlos. Yo tampoco soy muy fan de la cocina, pero sí me gusta comer rico, comer deliciosa. Así que me gusta que tengan también comida preparada y semipreparada y también hay una comida deliciosa. A veces me voy los fines de semana al Mercado Iñakito porque se encuentra de todo y sobre todo lo que nos están preguntando los vecinos. Mi Bessi Jocelyn, ¿cómo están los precios de todos esos productos que usted nos acaba de mencionar? Y si tienen alguna oferta especial por el Día del Padre. Súper buenos, Juan Carlos. Los precios súper buenos por acá por el mercado, siempre todo popular, los precios muy accesibles. Tenemos variedad, tenemos calidad. Depende de lo que deseen comer, ¿no? Obviamente el hornadito por acá nos cuesta desde 3.50, pero es un plato magnífico. O sea, ustedes, los papitos se van a quedar completamente llenos con este plato. Y este domingo, mi Bessi Jocelyn, ahí estamos viendo qué rico, qué rico un hornadito para que lleven a los padres de familia este fin de semana. Es momento de celebrarlos. Nuestro productor Edison Lehm está esperando que su esposa y sus hijos lo lleven. Lo lleven este fin de semana. Bueno, él vive en San Golquí, entonces tienen que por allá llevarlo a unos deliciosos hornados propios de ese lugar. Pero, mi Bessi Jocelyn, quiero preguntarle también cómo está el tema de los horarios para este domingo. ¿Desde qué hora más o menos ustedes ya van a estar abiertos y pueden ir las familias a comer y a consumir los productos del mercado de Iñakito? Bueno, Juan Carlos, nosotros siempre atendemos desde las 7 de la mañana. Este domingo igual no va a ser la atención, no va a ser la excepción. Con más puntualidad estaremos abriendo bien puntualitos para esperarle a los papitos. Y el horario de atención va a ser hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4 de la tarde. Por favor, están cordialmente invitados todo el público que nos está viendo. Sí. Ya lo escucharon, vecinos. Desde las 7 de la mañana, muy tempranito, para festejar a papá desde temprano el domingo. No hay pretexto hasta aproximadamente las 4 de la tarde. Mi Bessi, nos contaban también que en el mercado de Iñakito tienen algún evento especial para este domingo. Realmente sí, estamos planificando, pero todo esto va a ser una sorpresa. Una sorpresa, así que les invitamos que vengan, nos visiten para que queden sorprendidos, queden degustados o realicen sus compras. Ahí mi Bessi, a ver, a ver, póngale el micrófono ahí a la Bessi Cacerita que nos está saludando ahora. Ahí está, esos jugos potentes que nos gusta a todos. Ahí póngale, póngale para que nos mande un saludito. Vengan mis amores, buenos días, bienvenidos. Vengan papacitos al mercado de Iñakito. Les voy a preparar por el día del padre un buen morocón. Un 3 en 1, pero vendrán, les espero. Invitados acá al mercado de Iñakito, papitos. Vendrán papitos que tengan muchas sorpresas. Chao, papis. Excelente, excelente. Oiga, un rico jugo de borojo me voy a tomar. Creo que necesito un juguito de borojo yo. Voy a ver si este domingo, que no soy padre de familia, pero de pronto me consigo un buen precio. Ahí están las ofertas, un sinnúmero de productos que pueden encontrar platos típicos en nuestra tierra. Ahí tenemos otra invitación que nos quieren hacer. Justamente aquí está toda esta variedad de bebidas, de jugos 100% naturales, con productos 100% ecuatorianos, salidos de nuestra tierra, para que disfruten de este fin de semana. Ojo, si bien el mercado de Iñakito, ya lo dijo la vecinita Jocelyn, que va a abrir desde las 7 de la mañana, recuerden que hoy también estará abierto aproximadamente hasta las 5 de la tarde y el sábado. Así que si quieren celebrar a papá, ya llevándolos a almorzar desde hoy y mañana, también pueden acudir al mercado Iñakito, ubicado en el norte de la ciudad. Andrea Baez está pensativa, está reflexiva, está analizando qué le puede comprar a su esposo en el mercado Iñakito. Y yo sospecho que Andrea lo va a invitar a comer una corvinita, un cevichito y, ¿por qué no, Andrea?, un caldo de patas. Y un juguito de borojón. También. Un juguito de borojón, también. Así que ya está. Ahí está la invitación hecha. Esa es la 7 de la mañana con 52 minutos. Y vamos a cambiar totalmente de tema porque vamos a seguir hablando de seguridad. Una motocicleta fue recuperada en la parroquia Calderón, en el norte de Quito. El vehículo que había sido robado hace una semana era conducido por dos personas. Uno de ellos fue detenido por los agentes y otro logró escapar. La moto recuperada fue robada en el sector de la mitad del mundo a un joven, quien recibía llamadas de desconocidos que intentaban extorsionarlo para que recuperara la moto. La policía investiga al detenido, quien no registra antecedentes y busca a la otra persona que se escapó. Por eso es necesario, vecino, que usted implemente medidas de seguridad en casa. ¿Qué podemos hacer desde nuestro escenario? No solamente con la policía, sino también en casa. Es sumamente importante que se organice. Escuche bien por qué. Personas que conducen vehículos sin placas persigan a los vecinos de Conocoto Alto para intimidarlos y asaltarlos. Están sumamente preocupados, por supuesto. Las cámaras de seguridad captaron uno de estos últimos ataques en este barrio. Presten mucha atención. Todo está registrado, pero por favor, usted tenga mucho cuidado. Veamos. Los delincuentes persiguen a los vehículos y luego atemorizan a la población. Tres sujetos subían ya con sus pistolas. El señor de la motocicleta se le fue el casco. Luego él también corrió para la parte de abajo porque hay una garita del conjunto. Ocurrió en Conocoto Alto y según los vecinos no es la primera vez. El conductor de la motocicleta de la impresión pierde el control y se impacta contra un cerramiento. Con pistolas le querían hacer parar a un carro blanco. O sea, ¿por robarle algo? Yo pienso, o sea, no sé verdaderamente por robarle, pero porque pasaron dos carros. Y luego pasa el tercero y a ese carro fue el que le dispararon porque fue tres tiros del que dieron. Solicitan apoyo a la policía porque la comunidad se siente nerviosa. Tienen temor al caminar y al conducir. Miremos nuevamente a los avesados delincuentes. Cierran el paso y también atacan a los peatones. Antes que no había esta carretera subíamos tranquilamente caminando a nuestras viviendas. Hoy en día no, porque si caminamos en las transversales nos roban. Las mañanas y en la noche resulta un peligro salir de casa. Por ello la gente prefiere encerrarse. No saben hasta cuándo. Ocho de la mañana en Punto. Vamos con una noticia positiva. En el cantón Rumiñahui se realiza una jornada para esterilizar a perros y gatos. Ahí se encuentra Alex Pila para contarnos sobre esta actividad. Alex, cuéntanos un poco el proceso. ¿Tiene algún costo este proceso? No, la verdad es que no Alejandra. Lo único que tiene que hacer es llamar a un número de teléfono que ya les vamos a decir cuál es. Y así usted agenda su cita porque se hace varias preguntas. Porque la prefectura de Pichincha de cierta manera está realizando convenios con algunos cantones para poder dar estas jornadas de esterilización que son gratuitas que ayudan directamente a los caninos que ustedes están viendo también a los gatos a formar parte de estos procesos. Son 35 cupos que se dan diariamente. Esta jornada inicia el día de hoy y se extiende hasta el 20 de junio. El propósito de esto es tratar de evitar que tanto las mascotas sigan teniendo crías. Muy buenos días. Muy buenos días. Así, efectivamente, este es un esfuerzo conjunto entre la prefectura de Pichincha y las diferentes municipalidades en donde lo que buscamos básicamente es el bienestar animal. ¿No es cierto? Tanto desde la parte del bienestar animal, la salud pública, como la protección de nuestras áreas de conservación. ¿La ciudadanía qué número tiene que contactarse para agendar? Todas las personas que están acá, ellos ya tuvieron un trabajo incluso previo para poder incluso llegar hasta este punto y poder ya iniciar con el proceso, ¿no? Sí, es al 34-227. 0-2-34-227. Con este número se le hacen una serie de preguntas, ¿no? Sí, es un call center básicamente en este lo que se busca de hacer la reserva de la cita, verificar que estemos cerca del cantón, ¿no? Porque a veces la gente quiere venir de otros cantones y sobre todo esto pone en riesgo la vida de los animalitos en el postoperatorio. Es por esto que lo que buscamos es que quienes venimos a los cantones, traemos toda la asistencia acá y la idea es que se queden los animalitos en cada cantón para que tengan un proceso de recuperación tranquilo. Listo. Rápidamente vamos a mostrarles a ustedes sobre este proceso porque aquí es donde tienen directamente los quirófanos, ¿no? Sí, efectivamente. El proceso es una vez que se ha hecho la reserva de la cita, se les convoca acá a los tutores de los animales de compañía a las 7 de la mañana, tienen que venir en ayunas. Aquí se les hace un proceso de pesaje, de medición, de signos vitales para después sedar a los animalitos. Una vez que están sedados, como ven, se hace una inspección para saber que en este proceso están listos. Una vez que se hace la operación, luego pasará a una sala postoperatoria en donde básicamente se recuperarán alrededor de una hora, después de lo cual van a casa. Ahora, lo que hablaríamos es que ustedes también en el otro punto pues tienen divididos, ¿no? Tanto un espacio para gatos también como para perros. Correctamente. Así es. Siempre después de la anestesia tienen frío los animalitos. Entonces ahí en esta sala de recuperación recuperan la temperatura, tenemos una sección para perros y otra una jaulita donde están los gatitos, ¿no? Para que puedan llevar adelante su proceso de recuperación normalmente. Estamos aquí también con la vicealcaldesa de Rumiñahui. De cierta manera esto ayuda también a la ciudadanía porque hablaríamos que hoy en día una esterilización de un animal cuesta entre 60 y 120 dólares, pero este servicio es gratuito. ¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, gracias al apoyo de la Prefectura de Pichinche nosotros podemos traer este servicio de manera completamente gratuita para los ciudadanos de nuestro cantón que son responsables con el cuidado de sus animales y que quieren garantizar que ellos tengan un proceso, un buen proceso adecuado de esterilización y de esta manera podamos controlar también el cuidado de los animales. Los animales no es, va más allá de mimos y besos, está de la mano de cumplir con sus vacunas, con todos los procesos de desparasitación y el proceso de esterilización es muy valioso. Nos encontramos de diario perritos abandonados, gatitos, callejeros y esta es la mejor herramienta. Este proceso está justamente direccionado para aquellos ciudadanos que no cuentan con los medios económicos necesarios. ¿Cómo han visto ustedes la acogida? Muy favorable, creo que es algo que muchas personas necesitaban. Como usted mencionó hace pocos minutos, los valores no siempre son los más adecuados para que todas las personas que quieran puedan acudir a ellos y esta es una herramienta. Tenemos aquí, como se pudo apreciar hace algunos momentos, ya los primeros usuarios que se han reportado, han registrado a través de esta línea, de alguna forma se busca garantizar que sean personas realmente necesitadas, las que están excediendo este recurso. Muchísimas gracias. Repetimos, el número de teléfono acá en el Cantón Rumiñahui es del 0234-20027 para que usted pueda agendar la cita antes de venir acá a la plazoleta 31 de mayo para que pueda traer a su mascota y sobre todo que participe en este proceso de esterilización gratuito que está dando tanto la prefectura con las municipalidades. 8 de la mañana con 5 minutos, cada tercer domingo de junio se celebra el Día del Padre y las calles se llenan de obsequios y regalos, pero ojo, porque el detalle más valioso para ellos es el que sale desde el corazón de sus hijos, ese amor, esa dedicación, esa relación que debe fortalecerse cada día. Por eso Alex Pila en el siguiente reportaje nos presenta estas historias que nos dejan un sinnúmero de reflexiones. La celebración a los padres en ocasiones se opaca por sendas románticas, parrilladas o regalos y con eso muchos sienten que cumplen, pero para ellos basta un abrazo o un te quiero para fortalecer esa figura de protección. A esa nueva fuerza para uno levantarse cada día para seguir luchando y llevar el pan a la mesa. El hijo que puede darle al padre es el cariño, la educación, ser obediente y ese sería uno de los factores que podría dar como recompensa a los padres. Un agradecimiento o una muestra de cariño llenan el corazón de un padre. Todos los días yo les saludo, papito, denme la bendición, cómo está. Es que siempre un hijo o un padre siempre tiene que tener el respeto, lo primordial. No son eternos, todos los días se los festeja, porque algunos se convierten en los mejores amigos. Fue mi mejor amigo, fue mi mejor confidente, mi mejor consagero, fue la mejor persona que pude haber tenido en mi vida. Siempre estuvo para mí lo que siempre necesité. Y uno como hijo poderle dar el respeto, la consideración de que el carácter lo aprendemos de ellos, el poder ser mano dura de un hogar, el reconocer eso toda la vida. No solamente en fechas especiales, el estar ahí a peor. Cuando un padre falta, el vacío en el pecho no se llena con nada, pero quedan los recuerdos. Los deseos van para el cielo. Estoy mejorando, estoy creciendo día a día, como él siempre me pidió. ¿Es un buen trabajo? Sí. Que estoy siguiendo sus consejos. Por ocasiones el día del padre pasa desapercibido, pero la pregunta es, ¿recuerdan lo que se siente abrazarlos? Porque a veces hace falta sus risas y también sus regaños. Bueno, nos llena de muchos sentimientos a todos, así que feliz día del padre. Y bueno, pues también bendiciones a todos, a todos los que nos están viendo en este momento. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Y por esta celebración del día del padre, este domingo, Alex Ceballos está con uno de ellos. Pero no es cualquier papito, ¿ah? No es cualquier papito, mi querido Alex. Gatito, se trata de Luis Antonio Quillupangui, quien cumple 101 años y le están preparando toda la fiesta para festejar como se merece en compañía de sus familiares. No sé cuántos hijos tendrá don Antonio Alexito, no sé si nos puedes despejar esa duda, porque realmente 101 años, 101 años no se cumplen todos los días, mi querido gatito. Y feliz día del padre adelantado para ti, ¿ah? Eres un padre ejemplar. Muchísimas gracias, muy amable, Dios le pague. Sabe que tiene 11 hijos, 11 hijos que ha formado, ha educado, que los ha ido construyendo en base a sacrificio. Y acá estamos con una de las hijitas que está preparando, porque sin caldito no hay fiesta, ¿no es cierto? Y aquí está el caldito de patas, muévale, muévale ya cuántos herbores, como lo preparaban antiguamente, porque este es para la fiesta. Y adicionalmente a este caldito de patas, después del caldito viene el agüita de... Aromática. Y herbaluisa. Miren qué delicia, cómo se está preparando ese caldito, porque es el cariño que tiene 101 años del papacito. Déjenle la ollita, porque en este momento nos vamos a dirigir para mostrarles la sorpresa que tienen acá en el interior. Estamos en el sur de Quito, en la avenida Maldonado, el cariño para el padre. Estamos entrando a la casita. ¿Qué le diría el papá? Le deseamos muchas felicidades y que Diosito le siga bendiciendo para que siga cumpliendo muchos años más. Un fuerte aplauso, por favor, para el cumpleañero. Acá estamos, se vive la fiesta, se vive la fiesta. 101 años están los hijos, los nietos, los bisnietos. El más pequeñito es el tataranieto. Han faltado a clases para asistir a este homenaje, que lo están rindiendo anticipadamente, porque el cumpleaños es el día de mañana. Ahí están los nietos y vamos a enfocarle al cumpleañero. Ahí está. 101 años que lo celebra de esta manera con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos. Vamos a cantarle el cumpleaños feliz. Atentos. Vamos. Póngale la música. A la una, a las dos y a las tres. Cumpleaños feliz, que deseamos a ti. Cumpleaños, papacito. Cumpleaños feliz. Un aplauso para el cumpleañero. El hijo mayor, ¿qué le dice el hijo mayor? Escuchemos. Póngase de pie, por favor, hacemos silencio. Yo le agradezco primeramente al canal que nos ha venido a dar un alivio para mi padre. A las órdenes, ¿qué le dice al papacito? A mi papá le digo que sea feliz cumpleaños 101 años y que siga adelante con todos los hijos y nietos. ¿Y cuántos tiene? 77 años. Tenga el abrazo, por favor, el abrazo al papacito, el abrazo, el abrazo, este momento, eso, con fuerza, con fuerza, que sienta. Vamos a ver si está con fuerza también para soplar, va a soplar, va a soplar, a la una. No, no, espere, espere, espere nomás, no sople. Usted quiere decir, no se mueva de ahí mi vecino, yo ya voy para allá. A ver, le paso el micrófono, adelante el saludo. Sí, buenos días, familia, buenos días, Canal 8 de Televisión. Muy agradecido por ustedes, por venir al cumpleaños de mi padre. ¡Viva el cumpleaños! ¡Viva el cumpleaños! Pues, desearle un feliz cumpleaños a mi padre y en especial a mi hijo el Darío Quiliupán y también que cumple igual que su abuelito. ¿El mismo día? Sí, el mismo día. ¡Viva los cumpleaños! A ver, ¿cuál es la hija más querida? Once hijos, ¿no? ¿Cuál es la hija más querida? ¿Dónde está la hija más querida? ¿Todos? ¿Igualitos? ¿Igualitos? ¿Cuál es el hijo que recibió más herencia? Acá está el tataranieto, ¿no? ¿Él es el tataranieto? ¿Cómo se llama? Zahid. ¿Cuántos años tiene? Dos añitos. ¡Hola, Zahid! ¡Hola, hola! ¡Salúdele al abuelito! ¡Salúdele, salúdele! Tiene dos añitos y es el tataranieto. ¿Usted? Yo soy la nuera en el primer año. Primeramente le agradezco a papito Dios y luego pues agradeciendo a mi suegro que cumpla muchos más años de vida, los ciento años de vida que tiene. Agradezco de todo corazón y le vamos a cantar a mi suegro. Primero que sople, primero que sople. A ver, póngase de pie. Póngase de pie, por favor. Atentos, va a soplar la vela. Vamos a soplar la vela. A ver, vamos, vamos, vamos a darle fuerza. 101 años. Él nació en Machachi. Se dedicó a la agricultura. Una, dos, tres. Sople, sople. Sople, abuelito, sople. Qué barbaridad, qué fuerza, qué fuerza para soplar. 101 años, 8 de la mañana con 13 minutos. Estamos en el sector de Guajaló celebrando los 101 años y también es el Día del Padre. Un aplauso para el padre, para el hijo, para el abuelito, para el hermano. 101 años que nos describe esta historia en esta fotografía. 11 hijos dedicados a la agricultura. Luego también era lechero. Sí, mi abuelito en su juventud era agricultor, era lechero, era también negociante de ganado. A ver, el tataranito que le dé un besito, una nieta que le dé el besito al abuelito. ¿Va a decirnos algo el cumpleaños también? Vamos, vamos, acá le va a dar el abracito, el abracito. Y también le van a hacer valer porque todavía baila, ¿no es cierto? Todavía baila. Sí baila todavía. Sí, sí baila todavía mi abuelito. Se operó de las rodillas. Sí, hace dos meses se operó. Ahí está con el tataranieto. Qué lindo, qué lindo. Venga, 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 pase. Póngale la musiquita, póngale la musiquita. Venga, venga. Le van a sacar a bailar en este momento. Nos vamos a despedir. Solo con el pasito de baile nos despedimos. Venga, venga, venga. Venga por acá, por favor. Póngale la musiquita, póngale la musiquita. Despacito, despacito, póngale, póngale, póngale. Y nos pedimos, nos pedimos el aplauso, el aplauso para el cumpleañero. Feliz día del padre, para mi padre también querido, para todos los padres del canal, de mi ciudad, del país. Feliz día del padre. Ahí está el rey del hogar, que ha enfrentado las adversidades y que ahora todavía coge ritmo. Miren ahí. Eres lo que más quiero, le canta la familia. Emocionante en el sur de la ciudad, compartiendo el feliz día del cumpleañero y el día del padre. Un abrazo para todos. 8 de la mañana con 20 minutos y por qué pedimos vecinos que usen siempre mascarillas, sobre todo en lugares donde hay mucha aglomeración de personas. Por ejemplo, en el transporte público, tres virus respiratorios están circulando en el país. Por esta razón, la Organización Panamericana de la Salud hace un llamado a fortalecer los cuidados por el aumento de casos. Pero en el siguiente reportaje, Carly Algao nos explica qué está influyendo en el incremento de pacientes con este diagnóstico. En el caso de Quito, es el clima. Veamos. Las alertas se encienden nuevamente en el país por el incremento de enfermedades respiratorias. La Federación Médica del Ecuador asegura que desde la última semana de mayo se registra un aumento sostenido de casos, principalmente en tres tipos de virus. Influenza, COVID y virus incitial respiratorio. En las consultas privadas, por ejemplo, en abril, dos de cada diez personas eran positivas para enfermedades de tipo respiratorio. Ahora, cinco de cada diez personas. El médico epidemiólogo David Larreategui cuenta el porqué de este incremento. Hay un cambio en lo que es variación de clima en lo que ocurre en la región sudamericana. Y entonces hay un movimiento de los vientos y se mueven también los virus en la región latinoamericana. En la Cruz Roja, las cifras son más dramáticas. Desde que inició el mes de junio, el 80% de pruebas son positivas y advierten que el COVID-19 sigue siendo el más peligroso. El COVID ya que provoca gran cantidad de secuelas y es el que mayor transmisibilidad presenta. Dicen que los síntomas de este virus también ha variado. En el virus del COVID, especialmente la última cepa que salió, tenemos síntomas como son la diarrea, tenemos síntomas como vómito. La Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado para que se fortalezcan los sistemas sanitarios de la región. Por esta nueva ola de enfermedades respiratorias, que llegará a su pico máximo en unas cinco semanas. Ocho de la mañana con 22 minutos, continuamos con las celebraciones por el Día del Padre. Y qué mejor opción que festejarlo con un delicioso postre. Así es, y para esto tenemos a Andreita Marín, que está en la panadería La Unión, amigos viejos de la casa, diríamos así. Para mostrarnos varias alternativas, yo todavía, bueno, por ahí tengo el regalito, Ale, no sé si tú ya compraste algo de dulce. Todavía no, porque mi papá está a dieta, entonces tengo que buscar otra opción, pero yo puedo ir al dulce. Así es. Pero bueno, también hay varias opciones, capaz y, no sé, sin azúcar, no sé. Hay de todo. De todo tienen el pastelería. Y ustedes se preguntarán, Joselito, Andrea y nuestros queridos vecinos televidentes se preguntarán, ¿por qué estamos los tres reunidos aquí? Sí, porque este enlace en vivo con Andreita Marín no es solo por el Día del Padre, sino también queremos desearle que mañana tenga un hermoso cumpleaños. Mañana, sábado, 15 de junio, día de quincena, Andreita, tengas un maravilloso día. Que Dios te bendiga hoy y siempre, que lo celebres junto a tu familia, a tus amigos, por supuesto, con nosotros, tus compañeros de trabajo, que te queremos y valoramos siempre. Gracias, Andreita, por ese cariño, por esa amistad, pero sobre todo, gracias por ese amor a tu trabajo, a esa entrega que realizas a diario con nuestra comunidad. Siempre preocupada por encontrar soluciones a los problemas que tienen ustedes vecinos. Así que te mandamos un fuerte abrazo y que hoy te regalen un delicioso postre, porque te lo mereces. Y sécate esas lágrimas, porque hay que celebrar, hay que reír. ¡Que viva la cumpleaños! ¡Andreita! ¡Ya lo tomamos! ¡Felicidades! Ya tome su postre, porque mañana vamos a ir todos a probarlo. Ya lo guardo, ya lo guardo. Ya lo metemos en refrigeración. Gracias. Son lágrimas de alegría, de cariño. Muchísimas gracias, chicos. Les recibo con enorme cariño, gratitud. Ese saludo. Muchas gracias de corazón agradecida con la vida, con Dios, por todas sus bendiciones. Por mi familia, por mis amigos, mis compañeros, mi trabajo maravilloso que me hace entregarme a ustedes, mis queridos vecinos, gracias a mi Joselito. Y yo decía que era para los vecinos. Feliz cumpleaños. Primero que Dios los bendiga siempre y el mejor de los vecinos. Gracias, Joselito. En los familias y en la carrera profesional, el mejor de los vecinos. Muchas gracias, gracias a todos. A compartir con la familia. Gracias, con la familia, con los amigos Con la familia del canal Exacto, con mi familia que está ahí en el canal Muchísimas gracias a todos ustedes Gracias queridos compañeros Gracias a mis vecinos, gracias recibo Este nuevo año con mucho optimismo Positivismo y gratitud Siempre decir gracias, gracias Gracias por todas las bendiciones Que uno recibe cada día, gracias Joséita, que maravilla, lo vamos a compartir Ya lo vamos a guardar, lo vamos a compartir con todos Va a la casa, va al canal, va para todos Dios les pague Dios les pague por este saludo Será un hermoso cumpleaños, así lo recibo Muchas gracias, veinticinco Sí, gracias el visito, gracias mi querido Él sabe mi edad, veinticinco años No más, no más, no menos Dos y cinco, gracias, gracias Demi, gracias Edison, gracias a todos Mis compañeros que también están ahí en el sucha Beso, abrazo y lo recibo Con muchísimo cariño mi Joselito Gracias, llevamos de más adelante A partir y llevar este pastelito Para todos ustedes, Dios les pague por este saludo Y también queremos mandar el saludo Y a través de mi Joselito El abrazo para todos los papitos Para todos los papitos En este Día del Padre Que será el domingo Que reciban el cariño Que reciban las atenciones Que reciban la gratitud De todos sus hijos Porque eso es fundamental El cariño Pero también las expresiones de cariño ¿Cómo también se puede hacer eso? A través de una deliciosa comida Mi querido Joselito Cobo ¿Qué nomás se ofrece para este Día del Padre? Bueno, Anderita Realmente tengo unas palabras Que lo quieren hacer llorar Felicitaciones Bueno, viene un día Por sus cumpleaños Y viene un día muy especial El Día del Papacito también Qué lindo Y podemos festejarlo La unión se ha caracterizado Siempre por algo diferente Como ahora tenemos Unos deliciosos desayunos Para todos los sabores Para todas las edades Los paladares Y todos los exquisitos Muy exquisitos Hemos ido variando Como la palabra dice Innovando Estamos innovando todo Entonces tenemos una cantidad De desayunos Para empezar la mañana Bien con los papacitos ¿No es cierto? Vamos a desayunar En la unión Y luego tenemos Para el almuerzo Unos deliciosos platos A la carta Carnes parrilladas Para festejar Con nuestros queridos papacitos Completitas Sí, que vengan Sí, bueno Les invitamos Aquí tenemos Carne Un lomo Un lomo fino Tenemos chuleta Tenemos pollo Tenemos camarones Tenemos los embutidos Y tenemos igual Las ensaladas Para compartir con ellos Y las salsas También que tenemos Tenemos las salsas De queso Tenemos el chimichurri Que es la tradición Que se lleva siempre Con la carne Igual Los mejores postres Tenemos los mejores postres Los pasteles Y alguien dice No, no Quiero solamente picar algo Tenemos una tablita Para que puedan picar Esa es nuestra tradición A ver Esa tablita Que no más tiene Esa tablita Que está interesante Esa tablita Tiene los quesos maduros Que son deliciosos Tiene los embutidos Tiene el jamón Paté Queso maduro Tiene salami Y la salsa de la casa Entonces todo estamos Para ofrecer A nuestros papacitos Que vengan a la unión Y puedan degustar Todos nuestros diferentes productos Que bueno El chef Está cada vez emocionado Más también Y siempre pues buscando alternativas Para llegar a todos los paladares Paladares Y a todos los corazones Miren que expresiones Tan bonitas Tan deliciosas Que usted puede venir A compartir Con su papito Con el esposo ¿No cierto? Para que puedan Degustar en familia Esos desayunos Están espectaculares Me decían Que algunas personas Están en dieta Por ejemplo El papito de Ale Hay tal vez alguna opción Para las personas Que guardan dieta Tenemos ahorita El fin Tenemos un pan Un pan de masa madre Tenemos con El aguacate El macamole Un poquito de tocino Y el huevo Tenemos acá Los pancakes Igual con fruta Entonces muy deliciosos Con miel de abeja Entonces son Desayunos Que nos van a ayudar mucho Para O sea Más Más divianos Más suaves Que lo que a la gente Le encanta ahora ¿No? Variar un poquito más Y los nuestros Los tradicionales Que tenemos acá El de la unión El tigrillo Que se ha puesto Tan importante Un buen desayuno Más fortalecido Más fuerte Tenemos los tigrillos Y si no También la frutita La fruta Tenemos con yogur Más lai Con yogur Tenemos con yogur Tenemos la canola Granolita O granolita Y los juguitos naturales Gracias José Lito Como gracias Por estas magníficas opciones De esta vez Esta deliciosa parrillada ¿A qué se le va a dar trámite? ¿A qué es? ¿Cuántos? Cuatro personas A ver dónde estamos Un, dos, tres, cuatro Estamos Estamos listos Se armó Se armó Gracias No salgo del shock No salgo del shock Buen vino para el día del papacito O sea En la unión Todas las Los platos que tenemos Son carnes Platos de la carta Y las parrilladas Vamos a compartir Con un buen vino Esto es vino de la casa Y parte de la casa también La unión Muchísimas gracias José Lito Como un feliz día Para todos los papitos En este domingo Gracias a todos Por el saludo Muchísimas gracias No salgo todavía De hecho que le cuento Por eso me quedo con el micrófono A mis papacitos Que son mis clientes A mis amigos Que siempre nos damos el abrazo Por permitirnos estar en su mesa familiar Y su amistad también Gracias por todo eso Felicidades papitos Felicidades vecinos queridos Un buen día Amigos buenos días Les presentamos Varias actividades Para compartir En familia O con amigos Este fin de semana Regresa una nueva edición De la fiesta escénica Con más de 70 eventos Entre obras Talleres Conversatorios Y clases magistrales Espectáculos de danza Y música Con invitados internacionales De Chile México Y Argentina Se realizarán en teatros Plazas Y calles de la ciudad Desde hoy Hasta el 30 de junio Para conocer las actividades Puede ingresar A la página web Del Teatro Sucre Por el día del padre La cantante Patricia González Y Javier El señor bolero Y los de siempre Se presentarán En el espectáculo Solamente una vez Mañana a las 7 y media De la noche En el Teatro San Gabriel La guayaquileña De 81 años Ha grabado 40 discos Y ha compartido escenario Con grandes Como Armando Manzanero Y Chabuca Granda Mientras que Javier El señor bolero Celebra su primera Década en la música Te propongo cosas simples Son las cosas De este amor El Taita Festival Reúne a los artistas Más representativos De la música ecuatoriana Paulina Tamayo Los hermanos Núñez Gustavo Velázquez Tierra Canela Los Titos Siempre Titos Los Cuatro del Altiplano La Vagancia Y más Habrá música Y gastronomía El evento será Hoy a las 7 de la noche En el centro De exposiciones Quito Víctor Arauz Y Alex Bisuete Después de una exitosa gira Por Estados Unidos Y Europa Llegan recargados Para continuar Su tour mundial En Quito Con el espectáculo De que va Un show que combina Nuevas rutinas De stand up Con interpretaciones musicales Caracterización De personajes Y dinámicas Interactivas Con la audiencia Hoy a las 8 de la noche En el Teatro San Gabriel Estas fueron Algunas de las opciones Para que arme el plan Este fin de semana Y festeje a los padres En su día 8 de la mañana Con 37 minutos La iniciativa Cerquito Brinda asesoría Información Y soluciones De manera personalizada En barrios Y parroquias De la capital Desde hoy A las 9 de la mañana Se brindarán Estas asesorías En Guayabamba Les contamos Los detalles En la siguiente nota Cerquito Promueve la ejecución De trámites municipales De forma presencial Y en línea Con el fin De simplificar El acceso A servicios esenciales En los barrios Y parroquias Del distrito metropolitano De la mano De expertos En cada área La idea es que Los ciudadanos Que no conocen Cómo hacer el trámite Cuáles son los requisitos Cuáles son Los tiempos de atención Puedan acercarse Acerquito A todo el equipo De trabajo Que está ahí Dando sus servicios De atención Para que puedan Solvertar Todas sus consultas Y puedan también Guiarles En cómo hacer el trámite Este enfoque Responde a las necesidades De los vecinos Que enfrentan dificultades Para desplazarse Debido a su ubicación Geográfica Costos de movilización O falta de tiempo Ahí van a tener servicios De diferente índole Como es Catastro Registro de la propiedad Todo lo que es Patente Tributario Todo lo que está relacionado Al área tributaria Entonces es Una cantidad enorme Desde MAPS MOPS Y algunas más De las entidades municipales Y el objetivo es ese Que la ciudadanía llegue Tenga los diferentes servicios Del municipio En un solo Sitio Y que tengan La cercanía del hogar Al alcance Esta iniciativa Visitará En su primer cronograma A partir de las 9 de la mañana Sectores como Guayabamba Y San Juan de Calderón El 22 de junio En San Juan de Calderón El 29 de junio En la ecuatoriana Igual en el parque central De la ecuatoriana El 5 de julio En la casa somos De la rol 2 El 13 de julio En el parque central De Conocoto 19 de julio En el parque central De Zambisa El 27 de julio En el parque central De Yarukí Y el 5 de agosto Cerramos esta primera etapa En pacto En la administración Zonal del Choco Andino Que es nuestra nueva Administración Zonal El objetivo de Cerquito Es identificar las necesidades De los diversos sectores urbanos Y rurales Para promover La participación ciudadana Se prenden las cocinas Se prepara la sazón Los secretos Y por supuesto El sabor Sabor a viernes Con Andrea Marín Hola muy buenos días Sabor a viernes Celebra al rey del hogar Y que tal Para decir feliz día papá Con unos deliciosos cangrejos Capitán cangrejo no recibe José Esparza Buenos días Muchas gracias Hola Andreita Buenos días Si Hoy día vamos a preparar Unos deliciosos cangrejos criollos Para el jefe del hogar Lo importante del día de hoy Es que Como es el día del padre Siempre el padre es el que Sale a comprar el cangrejo Sale a lavar el cangrejo Tiene que hacer todo El trámite de la preparación Entonces ahora Lo que nosotros queremos Es que él venga Y disfrute acá con nosotros Lo vamos a animar ¿Cómo empezamos? Bueno tenemos unos tallos De culantro Que es lo que vamos a poner Para que dé el sabor A nuestra olla La parte del tallo Es lo que más sabor Le da en la olla Tenemos un ají Que le vamos a picar ¿Qué hace? ¿Qué efecto tiene? ¿Solo picar así? Solo picar Ajá Esto va a refinar El caldo Que nosotros vamos a hacer El ají no va a soltar Su sabor picante Si no solo Lo va a refinar Y ahí tenemos pues Pimiento Que igual lo vamos a cortar Esto es importante Sacar la parte blanca Y las Y las pepas Porque si no Va a hacer amargo Nuestro caldo Ajá De ahí pues cortamos La cebolla Igual ingresamos De ahí tenemos El maduro Que igual lo vamos a cortar Y esto va a ingresar Todo igual Con cáscara Y el verde Esta parte del ajo Nosotros ingresamos Con todo lo que es La cáscara ¿Por qué? La cáscara Tiene mucho sabor Y esta es una preparación Que nosotros hacemos Viene a base de comino Sal Y orégano Vamos a esperar A que empiece a hervir Y luego ingresamos Los cangrejos ¿Ya hirvió entonces El caldo? Sí Ya tenemos Nuestro caldo hirviendo Lo que vamos a introducir Es la cerveza Vamos a ir poniendo Nuestros cangrejos Es importante saber Que nos llegue el cangrejo A las cinco y media De la mañana Pasa el proceso De lavado Se viene a refrigerar El cangrejo Alrededor de unos Treinta minutos Ajá Nosotros no matamos El cangrejo No le sacamos Esta parte de aquí Porque esta parte de aquí Es donde tiene Las heces del cangrejo Entonces evitamos Que eso caiga A nuestro caldo Una vez que hemos metido Nuestros cangrejos Vamos a esperar Que vuelva a hervir De ahí contamos Quince minutos Y estarían ya listos ¿Ya hirvió? ¿Están listos los cangrejos? Sí Ya están totalmente listos Bueno Los cangrejos Los acompañamos Con un buen encurtido Con unos maduros También puede ser cocolón O un arroz blanco También tenemos La sopita Que se puede hacer Que es con el mismo caldo Que acabamos de realizar Se le pone Un poco de encurtido Y con esta sopita Podemos comer La parte del De la cabeza Del cangrejo Perfecto Delicioso Gracias José Gracias a Capitán Cangrejo Gracias a ustedes Nosotros también Aparte del cangrejo Tenemos algunas Otras especialidades Que son nuestras Conchas gratinadas Nuestros melosos Tenemos unos Carapachos rellenos Tenemos una Un espagueti De mariscos Tenemos la turbina Ceviches Muy bien Entonces pueden visitar En los locales Recuerden que nos pueden visitar En cualquiera De nuestros cinco locales Y pueden seguirnos En nuestras redes sociales Como José El Capitán Cangrejo O Capitán Cangrejo Muchas gracias José Un excelente menú Para el rey del hogar Así es Feliz día del padre Buen provecho Con Sabor a Viernes Se prenden las cocinas Se prepara la sazón Los secretos Y por supuesto El sabor Sabor a Viernes Con Andrea Marín 8 de la mañana Con 47 minutos Gracias por seguir En sintonía De Televistazo En la comunidad Y Alex Pila Nuestro compañero Recorre el cantón Rumiñahui Y ahora nos va A contar Sobre la conmemoración Del Día Mundial Del Donante de Sangre ¿Usted sabía Que una pinta de sangre Puede ayudar A salvar al menos Tres vidas? Esto es importante Porque también es necesario Que donemos Donemos Alexito Pila Está con nosotros Precisamente Para contarnos más Y sobre todo Alex Las dudas Que siempre tenemos Para ir a donar sangre Que si estoy enfermo Puedo hacerlo Quizá estoy medicado Entonces A veces Nos creamos cosas Y no vamos a donar Por miedo Pero tú estás aquí Para despejarnos De esas dudas ¿Cómo estás Alex? Así es Andradita Muy buenos días Bueno realmente Hoy es el Día del Donante Y se lo dice así Porque realmente Ha ayudado muchísimo La donación de sangre Pues a salvar vidas Miren ustedes acá Pues ya Desde muy temprano ¿Cuál es el horario De atención Que tiene La Cruz Roja Ecuatoriana Para poder incluso Que la ciudadanía sepa ¿No? Que puede venir A donar sangre Ya El horario de atención Dependiendo de los puntos Desde las 8 de la mañana Hasta las 4 3 y media De la tarde Dependiendo de la ubicación En donde esté Hay diferentes puntos Que se encuentran En la ciudad de Quito Tenemos en el CCI Tenemos también Un punto En la calle Cochapata En el sector De la Granados También hay un punto En el centro comercial El recreo Un punto En el sector De la Villaflora Ahora cuéntenos Un poquito Véngase por acá Sin miedo Cuéntenos un poco Por ejemplo Hay algunas dudas Que la ciudadanía tiene ¿No? Que por ejemplo Si tengo tatuajes Si consumí alcohol Si estoy medicado Tal vez Puedo venir A donar sangre ¿Cuáles son Esas recomendaciones Que hay que dar A la ciudadanía? Ya Las recomendaciones Son pesar Más de 50 kilos Tener Más de 17 años Y menos de 65 años Y también El Tener la voluntad De donar ¿No? En cuanto es El consumo De sustancias Tipo alcohólicas Tiene que existir Al menos Un periodo De 72 horas Para proceder Con la donación De sangre Entonces 72 horas Ya y como Miren ustedes ¿Cuánto más o menos Se tarda? Porque no es mucho ¿No? El tiempo Entre unos 12 a 11 minutos Todo depende Y es el proceso Cómo se hace La extracción Se recolecta Alrededor de 570 a 560 ml De sangre Y esa sangre Después pasa Por un proceso Cada extracción De sangre Tiene Se extraen Tubos Con esa sangre Para mandar A hacer un análisis Completo En el Hemocentro Nacional De Cruz Roja Ecuatoriana Y cada pinta Viene acompañado De una bolsa Esa bolsa Esas bolsas Tres a cuatro Bolsas De la sangre Aparecen eritrocitos Plaquetas Y plasma sanguíneo Entonces Esos tres Y más sangre Especialmente En este día Para poder salvar Incluso una pinta Puede salvar A cuatro personas Con el auspicio De Nuevo Cheritigo 7 Pro Híbrido Más pro Menos consumo Amigos Los organizadores De la Conmebol Copa América Confirmaron Que a una semana De su inicio Ya se vendieron Más de un millón De boletos Y esperan superar El récord De asistentes A los estadios Que se estableció Con un millón Y medio De espectadores En 2016 En la Copa América Centenario William Bjorn Informa Que en los partidos Como la final Las entradas Pueden costar Hasta más de 10 mil dólares Para esta edición De la Copa América La Conmebol Puso a la venta De las entradas Cuatro meses antes Del inicio del torneo Para que los asistentes Sepan Dónde será su ubicación Y que la entrega De los tickets Sea de una forma Ordenada El pasado 28 de febrero Se habilitó El sitio web CopaAmerica.com Slash ES Al ingresar Usted podrá elegir A qué partido Quiere ir Y escoger su localidad En el caso Del primer encuentro De Ecuador Que será ante Venezuela En Santa Clara California El próximo 22 de junio La entrada más económica Es de 50 dólares Detrás de los arcos Pero si usted quiere Una mejor ubicación En el centro del escenario Deberá cancelar 215 dólares Y si lo compra En la reventa verificada Es decir A empresas Que obtuvieron Una localidad Previamente Y ahora Son ellos Quienes las venden Puede costar incluso 899 dólares La misma página web Le permite ir Asegurando entradas Para las siguientes fases Por ejemplo Si Ecuador gana Su grupo Enfrentará El segundo del grupo A Donde están Argentina Canadá Chile Y Perú Las entradas Para ese encuentro Están en 110 dólares La más económica Esto es en la parte alta Del escenario Detrás de los arcos Pero ese precio Aumenta casi Nueve veces Para un espacio En la parte central 903 dólares Por estar En una zona VIP Prácticamente Junto al campo de juego Los boletos Para la gran final A jugarse En el Hard Rock Stadium En Miami, Florida Se venden Desde el pasado 1 de mayo Aquí por ejemplo La entrada más económica Cuesta 717 dólares Y la más cara Aún disponible Bordea Los 10 mil dólares Pero no es En la zona VIP Porque para ese sector Ya se agotaron Y el clima Es otro de los factores Que influirá En el rendimiento De las selecciones Participantes En esta Conmebol Copa América Que inicia en pocos días Los tres partidos De Ecuador En la fase de grupo Se jugarán En ciudades Con temperaturas Que van desde Los 40 grados centígrados Según los pronósticos Del clima Los meses de junio Y julio En los que se jugará La Conmebol Copa América Serán mucho más calurosos Las estimaciones De la Oficina Nacional De Administración Oceánica Y Atmosférica Indican que Estados Unidos Vivirá un verano Con más calor De lo normal Este año Y se sentirá Con mayor intensidad En la zona noreste Que comprende Estados como New York New Jersey Pensilvania Entre otros Y una gran franja Del oeste del país La selección ecuatoriana Debuta contra Venezuela El próximo 22 de junio En Santa Clara California Justamente un día antes Inicia el verano Y las temperaturas Comenzarán a aumentar Paulatinamente En todo el estado De 27 A más de 47 grados En la segunda jornada Ecuador Se enfrenta a Jamaica En el estado de Nevada Y para la hora del partido Se prevé tener Una temperatura De 42 grados Mientras que el domingo 30 de junio Ecuador jugará Ante México En Glendale Arizona El clima allí Llegará a los 40 grados Con cero porcentaje De nubosidad Los modelos De pronóstico En general Para el hemisferio norte Señalan Para los meses De junio y julio Incrementos Entre 1, 2 O más grados Por encima Del promedio histórico Llegó gracias a Nuevo Cheritigo 7 Pro Híbrido Más Pro Menos Consumo 8 de la mañana Con 57 minutos Y bueno De los deportes Pasamos ahora Al turismo interno Sobre todo En esta fecha especial En la que debemos Aprovechar también Las riquezas naturales Que tiene el cantón Mejía En el sur De la provincia De Pichincha Que por cierto Es otra alternativa Para compartir Con el padre En su día Cuando Este domingo 16 de junio Por eso Alex Ceballos Recorrió Esa zona Maravillosa Natural Que tiene muchas sorpresas Para brindar Y que podamos conocer Por supuesto Este fin de semana Veamos el siguiente reportaje Que preparó el gato Porque el padre Se lo merece todo En el cantón Mejía En la población Del Murco Hay un lugar Donde el padre Puede olvidarse Del estrés Les deseo a todos Que lleguen a mi edad 82 años Sí señor Otros cinco hijos ¿Más o no? Unos diez más Diez más Disfrutar de las refrescantes Caídas de agua Que vienen desde las faldas Del paso Ochoa Son de vertientes naturales Que tenemos en la propiedad Y las personas Pueden ingresarse A la cascada A pegarse un duchazo A refrescarse Con esta agua natural Que tenemos aquí En la propiedad Nada mejor Que una cabalgata Para descansar De las responsabilidades El contacto Con la naturaleza Le recarga de energía A ese ser Que queda sin aliento Todos los días Por brindar su vida A los hijos Y a la familia Aquí tenemos Las piscinas Para la pesca deportiva De las truchas Tenemos los animales De granja En sus diversas Especies Como conejos Tenemos chivos Borregos Este lugar Está ubicado A diez minutos De Machachi Es la granja Campo Verde Un acercamiento A la naturaleza Donde el papá Podrá correr Compartir Jugar Y hasta gritar Un homenaje A todos los papás Del mundo Alex Es amarro Nos reíamos Alex Y sus locuras Cuando va a visitar Estos lugares Allá estamos viendo El reportaje De este espacio Que se llama Granja Verde Que por cierto Lo pueden disfrutar Este fin de semana Y también aprovechar Los feriados Para recorrer Un fuerte abrazo A todos los padres De familia Del Ecuador De Quito Nuestros barrios De la capital Que nos ven Cada mañana Y que siempre Los recibimos Con los brazos abiertos Que tengan Un maravilloso día Y como siempre Lo decimos Compañeras Más allá De los regalos Ese abrazo Esas palabras De aliento Ese apoyo Ese respeto A nuestros padres El mío ya no está Hace más de 30 años Así que aprovechen Cada minuto Con sus padres Así es Feliz día A todos nuestros vecinos Muchísimas gracias Por siempre estar En nuestra sintonía Yo en especial A mi esposo Ser un excelente padre Por estar siempre ahí Mucha paciencia también Mucha paciencia Para estos papitos Muchísimas gracias Me ríen ¿Por qué será? Por mi hijo Que tiene 5 años Y es muy despierto Muchísimas gracias Hay un cierre En la avenida Napo Están haciéndose Trabajos en la vía Así que por favor Tome precaución Recuerden que también Está el desfile Que está En el centro de Quito Y va hacia el mercado De San Juan Así que por favor Es viernes Por lo general Uno quiere hacer muchas cosas Con el día del padre Pero tome precauciones A celebrar mucho Este fin de semana Sobre todo A los papitos A darles mucho amor Ya lo decía Juan Carlos También el tiempo Que es necesario Y aprovecharlos Mientras nos tenemos Con nosotros Que tengan Un excelente fin de semana Hablemos el lunes Con más noticias